...y avenidas de Loar de Chea, que incluyó un choque, donde fue detenido esta tarde el cantante de música urbana, Pablo Chile. Pablo, que, blofa, Pablo, blofa, Pablo, blofa, y tan, chichiquén, ah, ah, Pablo. Ahora todos hablan mierda, ahora no más quiere nadie, ahora están todos sensibles, Ya no les gusta la calle Saben que soy del ambiente Pero nunca entro en detalle Por eso los pacos, los rap y el gobierno Están buscando que me calle Si sigan no hay quien me falle Chocamos la yagua al fitame Los pacos frustrados de la paz ciudadanas No saquen la concha de tu madre Ya me han mordido serpientes No hay veneno que me pare Yo soy especial en mi especie Como lo son los jaguares No me llamen para hacer Porque no voy a responder Mi compañero no me llame Ya él así tiene mi ser Porque la Martorell me quiere que nadie pisa No tiene en el cuartel Están haciéndole pericia Y nada van a ver Más que mujeres son mis pijas Periodistas giles están hablando con malicia Cuando he hecho cosas buenas No le muestra la noticia Pero me mando una caga Y hasta que soy primicia Es verdad Venimos detrás Somos los peor De la sociedad No me importa ni lo que diga Tu mamá Ni lo que pienso Un panelista hablando pura hueá Mi abogado penalista Dice que vamos a ganar Y mi abogado musical Que ganaremos mucho más Yo no soy el alfa Pero sí que soy el jefe Y tu bolola La mamá de la mamá de la mamá Ahora todos hablan mierda Ahora no me quede nadie Ahora están todos sensibles Ya no les gusta la calle Saben que soy del ambiente Pero nunca entro en detalle Por eso los pagos, los rags y el gobierno Están buscando que me cae La policía quilla cuando me ven el Mercedes Es girl mejor paga lo que debe Tu bolola a mí me teme Te lo meto en el motel Pa' que el carro no se queme Invirtiendo lo que gano Ahora la vida está to' vene Iluminar y no, no importa Que tú suene El party termina después la M Yo sé que tú quieres probar Dete pena Te niego con mi hermano Pero nadie sabe de eso Par de blones Par de party Par de peso La mami más rica Los mamamos y nos dimos besos Mejor toca yo que nadie sepa de eso En el piso quedo tieso Cortamos la torta Y cortamos el queso Si no estuviste en el proceso Mejor no me hables de eso Ey Y experta Seguimos en el traje El perico no se jala Solo se trafica Una pepa ya me siento arriba La nota Si la guata suena Puede hambre se roba Ahora apenas 30 investigaciones Autor ahora fuera de todas las menciones En todos lados son una par de mis canciones Mil manos a 18 no son vacaciones Ahora todo la mierda Pa' salir en el log y que falle Ahora están todos sensibles Ya no les gusta la calle Saben que soy del ambiente Pero nunca entro en detalles Por eso los pacos, los ratos y el gobierno Están buscando que me callen Aún todos hablan mierda Ahora no me quede nadie Ahora están todos sensibles Ya no les gusta la calle Saben que soy del ambiente Pero nunca entro en detalles Por eso los pacos, los ratos y el gobierno Están buscando que me callen Tchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinchinch Gracias por ver el video.